hola hola y seguimos mi amor la cola le la cola le mueva tu cola le bueno mis amores aquí estoy yo dicen algunos por ahí mi amor aquí estoy si usted ahorita me ve comentenme ahí algún mensajito algún piro por lo que me quiera decir saludo para sinaloa méxico alejandro y luego de semer y la yasmín dice hola buenas tardes dice graviel hugo dice hola hermosa una como no alcanzó un saludo de sacramento california salud desde panamá dice graviel chicas hermosa dice graviel gracias mi amor me gusta el azul dice hola hermosa como están dice alfredo saludos desde la de vestido azul dice saludita bendiciones mía hermosa ay espérenme que me cayó sudor en el ojo ahorita ahorita le rubén dice buenas noches chicas lindas soy rubén dice de argentina van a cenar las estoy mirando son bonitas son bonitas gracias rubén diga alis sandoval que le voy a besar los pies dice de los pies a la cabeza dice la ley siempre con sus ocurrencias dice beatriz espinoza están cocinando moringos o carnitas dicen no plátano frito estamos haciendo mucha no moringos no quiero yo yo plátanos quiero este saludo a bichas dice primo garcias saludos mi amor qué linda dice johnny martín sánchez dice hola hermosas hola 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 hermosas dice esto hola hola te amo dice jovani llamen casate conmigo ahora que vengas a méxico césar amorcito desde monterrey nuevo león méxico héctor saludos saludos hola fron como el big niñas hermosa el big medina nos mandó 10 estrellas gracias 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 con las estrellitas no estoy grabando no estoy en otro lado hola mis amores dice cómo están dice rogelio ramírez excelente con calor con lluvia y el muchacho buen 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 ven 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 y dice días sb saludos saludos ahí el muchacho de guatemala y así que que huella ven y saludos mira esa comando aquí pues y chicas hermosas y entonces este día verdad nosotros andamos aquí todo activado todo con todo pulmón entonces toda la cosa está así verdad que que los plátanos se van a freír con el aceite y el gas y el gas y el gas toma el café cuando está lloviendo toma el café cuando está lloviendo toma el cafecito con plátanos y este frijolitos y cremita cuando está lloviendo cuando cae el verde gente miren cuando dice que va a llover ay que rico se pone el clima voy a hacer una casita de café mi amor miren y aquí echándonos una casita de café ay ya no le ayudo entonces jajajajaja pues si bicha ajajajajajaja el café de palo es el más rico que hay mi amor miren si mi amor saludita aaaaaah se quemó se quemó la quemé sí que jajaja perdón jajajaja los paramédicos se desmayó ay no este tipo de tígelo no jajajajajajajajaja bicha no se han así ni a mí que anda haciendo usted niña pues si verdad gente yo aquí ando mire aquí ando detrás de cámara es que estoy grabando bien así y a mí ya me pelaron la cara mire que hable dice no y el padre bendito vaya mira aquí también hola y tenemos los platanitos miren bien frito llave pero cuando ya voy a engordando ya dice así que así y con esta dieta nealys y la verdad no está grabado hola mi amor de perú como se llama la de rosado me encanta y así quita mi amor mi amor vaya miren miren muchas se viene el agua aquí en el territorio salvadoreño y fue luna y y andas hambre pues y 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 Mándale el besote, niña. Están buenos los plátanos, ¿tú? Buenísimo. Buenísimo. Hola, mi querido Fernando López. Gracias, la saludo desde Atlanta. Gracias. Cuéntese. Mirá, vamos a mataros, porque nos sigue Estrella. Mirá, mirá. Cuéntese. ¡Mustán! 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 ¡Ah! ¡Qué apropiante! ¡Ah! ¡Abrirme la boca! ¡No! ¡Mustán! ¡Ya se fui! Ya se fue. ¡Ya se fue! ¡Cuándo manda, ¿cuánta Estrella? ¡Cuándo manda la estrella! Abre la boca, abre la boca Vaya, miren las pichas Ya andan comiendo ahí a Danielis Gracias La niña Jessica ahí anda grabando también Vengase mi amor A ti, ¿qué nos quitamos? Reyes, flores, poña y chicas Hola, niña, porque amo Saludos desde aquí Un corto ya Ocho, diez, una Gracias